Seguimos con más información de espectáculos, vámonos con Carlos Rivera que ya está a un mes de estrenar. De Vegaviestro. A Carlos Rivera de Vegaviestro que ya está a un mes de estrenar José el Soñador. Estuvimos con él y con todo el... Carlos Rivera dejó de lado los miles de halagos y aplausos que recibió en los conciertos que dio recientemente en la Ciudad de México para adentrarse en la piel del protagonista del musical José el Soñador, el cual estrenará este febrero. De entrada el que no es tan fácil para un artista que hace conciertos, o sea yo acabo de estar en la arena Ciudad de México con 20 mil personas que fueron a cantar conmigo mis canciones y de repente aquí es como quitarte ese traje del artista que llena esos lugares y simplemente ser un actor que personifica a un personaje, valga la redundancia, ¿no? y dejarte rodear y dejarte realmente ser solamente pues uno más de los que están aquí tan importante como el primero o el último del ensamble. Durante un ensayo, el multipremiado cantante confesó que los escenarios teatrales siempre fueron su salvavidas y es que cuando comenzaba su carrera en la música, no todo fue fácil. Volver a un lugar que me ha hecho feliz muchas veces, siempre he dicho que siempre compara con la comida, ¿no? Pero es como si la música fuera para mí ese gran banquete enorme y el teatro fuera mi postre favorito, ¿no? Donde que se disfruta, que es dulce, que es maravilloso y que además pues le ha dado mucho a mi carrera y como te digo, para mí es como una manera también de devolverle todo lo que me ha dado. Kalimba también aceptó unirse al reto que implica José el Soñador y aunque siempre estará agradecido con el público que se toma el tiempo, hace un esfuerzo y paga un boleto para ir al teatro, anhela que dos personas en específico vean su trabajo en escena. Definitivamente me urge que mis hijos lo vean, con Aitana muchísimo, la amo mucho, tengo una relación increíble con ella, es muy linda, es muy inteligente, es muy sabia y me encanta cuando ve mis proyectos porque tiene una crítica muy constructiva y con Mika, sin tener crítica constructiva, su reacción es mi crítica. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. A todo lo que dan los ensayos. A todo lo que da muchísima gente, eso así siempre se puede. ...de descanso, pants, ropa cómoda, ya después con el vestuario, que sabemos que usan como vestuarios pesados, capas, una como tipo corona, que también pesa mucho, pero es pian pianito. No, pero la corona solamente es para las reinas, no para las gatas. No, 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 pero es que sí tienen que medir también el peso del vestuario justamente porque no es lo mismo. Y aparte, imagínate, bailar, cantar, actuar y todavía traer ese vestuario pesado, pues todavía es un riesgo y hay que ensayar hasta el más mínimo detalle. Mucha condición. Y sabes que... Condición y los pasos porque luego con la pluma, imagínate, le das... Y sabes que le aplaudo mucho a este Carlos Rivera, que no anda de inventado porque, miren, pasó, vivió, vivió cerca de tres años en España. Sí. Recordemos por el trabajo que hizo allá del Rey León y cuando lo escuchaste que llegó a México, hablaba... En cambio el ridículo de este... ¿Hugo Sánchez? No, Cristian Castro que estuvo dos meses y ahora ya la jota y la jota y la jota no suelta la jota. Pero acuérdate que él es así, estuvo viviendo en Argentina y hablaba como argentino. Estuvo en San Francisco y hablaba medio pocho. Sí, pero eso es inventado. Sí, es muy inventado, muy inventado. Nuestra querida Pau también, Paulina también. Pero acuérdate que también de repente habla como un inglés latino raro cuando dijo Pedro Infante, o sea, ya le tiene. O luego cuando, la verdad es que luego digo, tendrá mala ortografía porque dice la fe cuando no debe decirla. Pues cómo no va a tener mala ortografía si nunca pisó la primaria. No sé. Ay, no se va a inojar, Susana dos amantes. Oye, cuando se equivocaba en la ortografía, en el Twitter le echaba la culpa a su asistente. Es que ella agarró mi celular y puso esas cosas. Ay, pues no la dejes. Es que ese nuevo me hackearon. Ese nuevo me hackearon. Es el nuevo me hackearon. Váyanse a un curso de los que da Paulina Chavira. Son re baratos. Sí. No, pero es que no es fácil la tela, Sheila. Por eso yo digo, ¿Hugo Sánchez cuánto tiempo tiene que vivir aquí en México y sigue hablando así? Es cierto. Ay, 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 por favor. Por eso, pentapichichi, por eso. Por eso, Yo, es por eso. No, pero no anden de inventados, no anden de inventados, ¿eh? Sí, pero ahí está Carlitos Rivera, él es un gran ejemplo. Pero además me gusta todo porque él sigue muy sencillo y eso hay que aplaudirse. Y gracias a este protagónico en España del Rey León, llegó a México y la protagonizó, ¿se acuerdan? Sí. Hace algunos años. Así es. Así es. Y me acuerdo que después de este protagónico ya le abrieron las puertas en todas las televisoras cuando antes nada más podía aparecer en una. La verdad, ni lo pelaban. Se volvió codiciado. Ni lo volvió codiciado. No se habían dado cuenta lo talentoso que era. Y ahí le dieron ya la puerta para devotar como actor. Exacto. Tenemos más familia, este es Alexón, quédese aquí con nosotros.